Se va la vida y el tiempo a perder Es una espina que intento quitarme Sin herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades Desde temprano se puso a ladrar Mi perro interno que morder no sabe Tal vez por eso no puedo atacar La gran manija que a diario me invade Que me está invadiendo a ti Con una estrofa llena de verdad Que grite al mundo, todo es en balde Mas encontrarla aún no he podido Y en sin sentido me motiva el fraude Dos garra sueltos del amor Con la pasión de esquivar soledad La gran ramera prosigue su andar Alimentando el caos delincuencial Me sumo a la esperanza del nuevo amanecer Me cargo la patria al hombro también Y haciendo mío a los hijos de los demás Mi sentimiento criollo no se echará perder En las inmensidades No se echará perder En las inmensidades Y en las inmensidades Busco una estrofa llena de verdad Que grite al mundo, todo es en balde Mas encontrarla aún no he podido y él sin sentido Me motiva el fraude, mientras me arrastro en voz del amor Con la pasión de esquivar soledad La gran ramera prosigue su andar Alimentando el caos delincuencial Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer Me cargo la patria al hombro también Y haciendo mío a los hijos de los demás Mi sentimiento creo yo no sé echar a perder En las inmensidades Consechar a perder En las inmensidades En las inmensidades En las inmensidades En las inmensidades En las inmensidades